Número 1 Alejandro Picolín Palacios, como vimos en la primera temporada de Exatron México, Marco Antonio Palacios su hermano gemelo pues participó y tuvo un liderazgo muy bueno llevando ahora si hasta donde pudo al equipo rojo y pues la verdad que sus trabajos si rindieron frutos ya que él dio la cara, se sacrificó para que no saliera ni Daniel ni tampoco Ana Lago los cuales llegaron hasta la final, o sea que le salió bien su jugada y por qué ahora no su hermano gemelo Alejandro Palacios no podría postularse en Survivor México y llevar a uno de los equipos hasta lo más alto con su experiencia, liderazgo y capitanía que tiene, esto me lo comentaron en mi video anterior y la verdad es que si se me hace una muy buena opción para que independientemente de que pudiera traer un muy buen rating al programa pues también que le diera aquí un poco de emoción a la competencia si, porque ya sabemos que él en su carrera futbolística fue un muy buen portero y pues sin duda alguna esos conocimientos le servirían en este reality show Bueno y en el segundo lugar tenemos a Paola Longoria que es una raquetbolista mexicana que ha sido ganadora del campeonato mundial por la federación internacional de raquetbol en las categorías tanto individual como dobles femeniles, ella también me la pusieron en mi video anterior, sinceramente yo la verdad no conocía a esta raquetbolista pero con el simple hecho de saber que ha sido campeona internacional sus habilidades deportivas deben ser grandísimas así que yo creo que si sería una muy buena adquisición que harían los de TV Azteca para incluir en Survivor México de una u otra manera, si es cierto lo que ustedes me están diciendo de que podría participar en Survivor México estaría excelente Ahora tenemos aquí a Paola Espinosa la cual es una clavadista mexicana que ha competido en cuatro ocasiones en los Juegos Olímpicos, la verdad aquí no hay muchas especificaciones pero por lo que veo ha ganado tanto bronce y plata Bueno que les puedo decir si es una clavadista mexicana y ha ganado ya en los Juegos Olímpicos tanto bronce y plata pues entonces si sería también otra de las competidoras que al menos y creo que las agregan en Survivor México darían todo de ellas ya que el nivel deportivo que tendría sería uno excelente Y finalmente tendríamos aquí a un futbolista que sin duda lo dejó todo en las canchas, estamos hablando de Adrián Morales que jugó obviamente en el club ya extinto lo podríamos decir así Morelia Feste, este fue uno de los últimos que me comentaron diciendo que tal vez él podría ser uno de los próximos competidores Pues que les puedo decir, este video quería que fuera breve para que siguieran poniendo aquí sus opiniones en la caja de los comentarios y pues yo decirlas en el próximo video de las predicciones de los participantes de Survivor México 2020 La cual se está convirtiendo ahorita en una miniserie lo podríamos decir así y pues espero que la estén disfrutando a ver si latinamos a uno de ellos Eso sería todo en este video, no olviden de dejar su like si el video les gustó o les fue útil de alguna manera, también no olviden de compartirlo con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse absolutamente ninguno de mis videos Y nos vemos en la próxima, adiós ¡Gracias!